ahora sí ya estamos listos parece que ya tenemos a nuestros amigos de public by 2 para que estén ahí platicando con nosotros acerca de este nuevo lanzamiento nuevo sencillo y qué es lo que están haciendo es una nueva banda que está ahí promocionando y están lanzando este nuevo material esperemos que ya estén todos listos esperamos nada más que se que se conecten dicen que están esperándolos pero no los vemos conectados así a ver si ya ahorita en un segundo más se conectan vamos a mandarle su invitación para ver si están listos ok ya los vimos ahí les vamos a mandar su solicitud enviada ya los vimos que se unieron entonces ahorita vamos a platicar con ellos para que nos platiquen acerca de este nuevo sencillo acerca de este nuevo material por ahí nos suena un poco a linking park vamos a ver qué tantas influencias están teniendo sobre este material y esperamos que estén ahí listos qué tal cómo están bienvenidos a la cabina de grita radio cómo les va hola cómo estás todo bien y tú cómo te encuentras todo muy bien afortunadamente todo en orden de ustedes qué tal cómo los ha tratado la pandemia han hecho la tarea bien excelente de verdad hemos estado pues encerrados obviamente manteniendo distancia hemos obviamente en redes transmitido nuestra música a través de las redes sociales pues bastante contentos con el público mexicano ya pasamos el millón de hecho ya están muy felices con el single de despertar el disco de leal también les está encantando a la gente y de verdad muy agradecido claro hoy platican un poquito acerca de la historia de la banda cuando inician donde inician porque decidí dedicarse a la música que estaban escuchando para poderse dedicar a la música cuáles eran las bandas que los estaban influenciando pues prácticamente nosotros iniciamos con la música en el 2010 aproximadamente con un proyecto que se llamaba tri reis tuvimos como banda revelación rock en los premios hoy 2012 pero por motivos se separó entonces mi hermano y yo montamos lo que es una productora audiovisual obviamente estamos ya detrás de los artistas en cuestión de ya grabando vídeos haciendo composiciones musicales hasta que en el 2020 nuestro socio arturo aguilar nos dijo pues sabes que ustedes ya tienen la el talento necesario el enfoque que siempre han querido nosotros siempre hemos querido volver a la música como tal y pues nosotros de una vez dijimos pues va vamos a hacerlo con todo pero si lo vamos a hacer vamos a hacerlo bien fue cuando hablamos con nacho molino que es un gran amigo de nosotros él tiene siete grammy se ha trabajado con rubén bládez carlos vive entonces para nosotros obviamente fue un lujo no trabajar con él él también le comunicamos que queríamos no solamente en la parte audiovisual en la parte del audio sino lo audiovisual también enfocarnos mucho no que fuera como obviamente un proyecto sólido no un proyecto hacer por hacer sino que sea el mejor álbum de nuestras vidas y los mejores vídeos de nuestras vidas él nos comunicó con randy merrill un gran amigo porque queremos obviamente la masterización del audio que fuera algo pues totalmente de calidad y nos comunicó con randy merrill que tiene obviamente ha trabajado con justin bieber lady gaga por mccartney entonces es una personalidad que pues es como lo más top en la cuanto a masterización y aquí en guadalajara grabamos con ricardo gutiérrez él está ahorita firmado por universal music publishing atrás con dana paola iglesias entonces pues teníamos la mejor parte en la en la parte musical teníamos como la mejor calidad no como que ya obviamente estábamos como que tenemos que sobrepasar nuestros límites en cuanto a composición musical en cuanto a creatividad teníamos que obviamente estar al nivel de ellos porque obviamente ellos son unas personalidades demasiado en el top y fue un reto no hacer un disco que nos representara una esencia única de hecho parte de nuestro de nuestra filosofía es que siempre siga siendo leal a ti mismo por eso el disco se llama leal el disco de por ejemplo los vídeos tienen una conexión queríamos crear un concepto que mi hermano y yo por ejemplo nos vestimos con unos judis negros y blancos eso tiene un porqué estar notado en el primer vídeo que se llama quédate es algo que queremos como unir obviamente a la comunidad obviamente que sea como un una nueva experiencia que se ha perdido durante estos años que ya los vídeos no tienen como vida por así decirlo no sino que es como una simple canción o algún copy paste de la historia entonces nosotros creamos obviamente un concepto nuevo una historia que se entrelazara entre sí un universo eso no para que la gente se una a nosotros lo que es public by two claro oye trate un poquito acerca de las influencias por ahí estuvimos escuchando el material y tienen como pues hay unos tonos muy linking park les gusta o tiene que ver mucho con eso de hecho sí 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 es que acuérdate que nosotros venimos de los 90 estamos hablando de linking park o sea venimos de esa influencia pesada de ese rock alternativo y de repente un poco de nu metal o sea tenemos esa esas combinaciones y también tenemos un poco de fusiones de un poco más acá un poco más hasta el mismo austin tv que es mexicano este que fue una de las bandas que nosotros nos marcó muchísimo porque tuvimos la oportunidad de de tocar con ellos en escenario y fue algo que para nosotros fue una liberación al ver como como la banda proyectaba tanto sin tener una voz entonces los mismos sonidos o sea toda la combinación que ellos te dan te iban te iban llevando por un tobogán una montaña rusa de emociones y eso fue para nosotros algo que nos explotó la cabeza y dijimos sabes que por aquí tiene que ir la columna vertebral del public by two claro ahora porque el nombre de dónde viene también el nombre de ponerle pues este public by two de hecho nosotros teníamos pensado tener el nombre en inglés porque no solamente buscamos el público en lo que es latinoamericano sino obviamente algo más internacional por eso lo escogimos en inglés queríamos implementar la palabra two porque somos prácticamente mi hermano y yo contra el mundo no el proyecto es de nosotros dos y nos gustaba la palabra public entonces era como public or two el significado que queríamos buscar era que era que no importa que fuera una persona o fuera un público de tres mil diez mil personas lo importante es llevar un mensaje no lleva como nuestra bandera de comunicar lo que nosotros queríamos hacer sentir a lo que son las demás personas entonces como fonéticamente sonaba medio raro como public or two entonces le cambiamos el or y lo pusimos como public by two entonces sonaba como obviamente más bonito era más agradable al oído y pues así quedó como public by two claro este disco lo sacaron durante la pandemia o sea lo compusieron durante la pandemia sí este disco nosotros nos encerramos en estudio el primero de enero de este año este año 2031 este y estuvimos 26 días encerrados en el estudio de verdad lo que hacíamos era dormir dos horas tres horas creamos 40 temas durante esos días creamos un concepto de esos 40 temas jalamos los 11 hicimos ese filtro de lo que llevaba a la esencia de nosotros y bueno de ahí posteriormente empezamos a trabajar ya con diferentes celebridades celebridades como en este Ignacio Molino Randy Merrill este Ricardo entonces en ese encerrón que nosotros tuvimos en base a lo que está pasando de la pandemia nos hizo bien porque tuvimos tiempo por la cuarentena tuvimos tiempo para nosotros centrarnos y ver qué queríamos crear porque obviamente después de ocho años que tú ya no que tú llevas sin montarte en escenario sin componer algo que tú tienes interno interno desde hace tanto tiempo por lo menos por lo menos para algo propio porque si trabajamos pero para otros artistas era algo que fue muy revelador y obviamente te llega un bombardeo de ideas de esencias de cosas que tú a veces no sabes por a dónde ir no entonces empiezas a entonces quisimos nosotros agarrar un filtro hacer un marketing empezar a ver qué es lo que no la esencia de nosotros y bueno fue lo que salió ahorita como public by two claro ahora cuáles son los planes que tienen este disco ya está en manera física está solamente en digital piensan hacer algo en streaming hay algunos shows por ahí que están empezando a hacer o como cuáles son los planes que tienen a futuro de hecho ahorita está en todas las plataformas digitales Spotify Apple Music o Deezer o la plataforma que gusten para que se chequen el disco tenemos planes obviamente de sacarlo en físico pero cuando nos presentemos en vivo ya tenerlo obviamente esparcirlo por el mundo obviamente tenemos fechas ya predestinadas aquí en lo que es la República de México y fuera de México pero no podemos dar fecha todavía por la cuestión de la pandemia está todavía como en confirmación ahorita lo que vamos a hacer prácticamente es hacer un live streaming vía YouTube de cómo es la experiencia cómo sería en vivo lo que es el proyecto de public by two toda la esencia transmitirlo a través de la pantalla obviamente tener como los comentarios tener un poquito lo que es el tacto humano a través de la pantalla y con mes con mes vamos a ir sacando lo que es el universo cinematográfico de public la historia que conlleva ya la historia la tenemos prácticamente creada pero también mediante los fans que nos han escrito hemos estado implementando ideas entonces es algo que estamos haciendo en conjunto una experiencia totalmente nueva que ahorita nos conecta ahorita prácticamente estamos conectados todas a través de una pantalla todo se puede esparcir mediante las redes entonces pues un agradecimiento a todos los que han compartido también el material de public by two por las redes nos ha ayudado muchísimo estamos muy felices ya de que pasamos el millón en el single de despertar el mejor video que hemos hecho hasta la fecha y uno de los mejores temas también que hemos hecho hasta la fecha claro y supongo que están componiendo también algo más para otro material digo ahorita que hay mucho tiempo digo la pandemia les da chance de poder sentarse tener un poquito más de tiempo a diferencia de antes que obviamente siempre tenemos como otras actividades más que hacer y ahorita sí les dio tiempo de componer y seguramente tienen algo más para un futuro sí sí tenemos más este nosotros como te dije hicimos 40 temas ahorita sacamos 11 nada más no se van a quedar engavetados todos van a salir porque todos tienen un porqué solamente que decidimos hacer este filtro porque era la línea que iba acorde a lo que nosotros íbamos manejando ahorita al tobogán y montaña rusa de emociones que queríamos generar y al universo cinematográfico que nosotros creamos entonces este disco tiene un porqué tiene una línea va conectado con otros dos discos que ya tenemos como por dónde puede ir por acá por allá y bueno lo que lo que siempre nos pasa a los músicos que de repente un día estás tranquilo crees que ya tienes un disco al día siguiente te levantaste con la musa con las ganas de componer con la mano de crack fuiste a un viaje y de repente empiezas a escribir empiezas a componer y de repente ese tema es el que empiezas a posicionar y ya el otro que tenía que tú pensabas que iba a salir y dices no este no este lo dejas un rato es momento de este no porque son muchas emociones y mucho impacto que uno va y también como va uno inspirándose por lo menos ahorita estuvimos en estuvimos en monterrey estuvimos en bajío y si ahorita estamos nosotros estamos radicando en guadalajara tuvimos ya giras solamente no pudimos estar en físico allá en Ciudad de México pero estamos tratando de ver si podemos ir pronto y ya por lo menos ya hemos escrito dos temas más que han salido por toda esta inspiración entonces como te digo son cosas que van y vienen pero se vienen ya cosas interesantes la idea es no frenarnos lo bueno de nosotros es como mi hermano y yo tenemos esta química que somos uno solo podemos hacer producciones y yo pasarle el tema a medias él puede terminarlo y hacemos la fusión o él me lo pasa a mí nosotros mismos nos grabamos nuestros propios videos nosotros somos los camarógrafos editores todo lo hemos manejado también con esa línea de llevar una bandera de llevar una bandera de que las cosas se pueden lograr de que si las personas tienen un sueño pueden lograrlo normalmente el ser humano se pone barreras y entonces dice yo quisiera ser músico necesito una guitarra entonces porque tienes la guitarra dices que necesitas una computadora porque necesitas una computadora y empiezas a ponerte cosas y cosas y cosas y se alarga entonces la bandera que nosotros llevamos es que se pueden lograr las cosas si no tienes eso bueno tienes un teléfono si no tienes un teléfono tienes una computadora si no tienes una hoja y un papel y si no bueno empiezas a cantar no empiezas a expresarlo pero no te quedes frenado porque si no los sueños se quedan en sueños y la idea es que tienes que darle y tienes que darle por eso nosotros somos muy cerrados en lo que queremos hemos tenido asesoría por muchas personas que quieren mira no nos cerramos y queremos enfocarlo ahí para demostrar que si se pueden lograr las cosas si nosotros lo hacemos creo que cualquiera puede solamente que tienes que lanzarte y darle con todo claro y bueno pues al final de cuentas tienen mucho trabajo que hacer ¿no? ya tienen ahí bastantes canciones todavía por lanzar tenemos todavía mucho tiempo por delante y bueno antes que nada pues todo el mundo tiene que cuidarse lo primero ¿no? y nuestra tarea como usuarios o como seguidores de ustedes es aprender las canciones para cuando regresen a los conciertos pues obviamente estar en los conciertos y por supuesto cantarlas con ustedes ¿no? claro claro ¿no? y de verdad que hemos estado disfrutando también con los comentarios de las personas que obviamente les gusta mucho la historia que hemos estado desarrollando los mensajes ya han descubierto varios mensajes de hecho todos los videos tienen un mensaje cada elemento que aparece en pantalla desde la persona que aparece desde el minuto desde el segundo uno hasta que están terminando el video todo tiene un mensaje la colorimetría la vestimenta de nosotros los personajes que aparecen los elementos por ejemplo las máscaras que aparecen en el video tiene un mensaje entonces es algo que estamos implementando en los videos porque no solamente es un video por hacer queremos crear una experiencia nueva queremos crear un mensaje y hay cosas que se tienen que decir que mediante palabras a veces que no se pueden entonces mediante lo visual también los podemos expresar mediante como nos sentimos nosotros en la parte cuando estamos componiendo también está reflejado en los videos entonces es algo muy bonito también que la gente se esté dando cuenta de lo que estamos creando ¿no? del proceso creativo de la parte musical también ya nos han contado también de que hay letras que cuentan algo ¿no? de que a lo mejor dices por ejemplo cristal habla de algo en específico tú piensas que a lo mejor es de cristal de drogas o cristal de algo pero realmente hay un giro de hecho si te pones a ver muy bien la letra hay una historia detrás que te das cuenta si te pones como a analizar bien la letra entonces es algo que estamos agradecidos de que la gente se está poniendo empeño en obviamente investigar acerca más de nuestras canciones y de nuestro arte audiovisual pues les deseamos mucha suerte que les vaya muy muy bien obviamente nuestra tarea es estarle dando click a todos los reproductores el sencillo ya está en todas las plataformas en todos los Deezer en Amazon en Spotify en todos para que el formato que ustedes tengan pues y que sea más sencillo para el usuario pues que lo pueda tener y por supuesto también los videos en YouTube es importante también ver la parte visual por lo que están preocupando mucho como lo has comentado y bueno pues vamos a escuchar algo justamente este nuevo último sencillo ¿por qué no lo presentan por favor? Sí, ¿qué tal? Somos Public by 2, esperamos que disfruten el tercer sencillo de nosotros que se llama Despertar y disfruten muchísimo el video, de verdad lo hicimos de todo corazón el mejor video de nuestras vidas y pues yo soy José Blanco yo soy Jesús Brisaño y somos Public by 2 pues ahí está, no se vayan más, no se vayan, ahorita nos vamos a conectar con Nicho Enojosa no se lo pierdan ahorita a las 2 de la tarde, entonces están al pendiente y también más a rato estaremos también platicando con Sofi que también está presentando un nuevo sencillo así es que vámonos con este nuevo sencillo aquí en Grita Radio muchas gracias chicos, que estén muy bien muchas gracias con suerte y estaremos al pendiente y nos compartan toda su música en cuanto la estén sacando, por favor claro que sí claro que sí muchísimas gracias que estén muy bien, hasta luego hasta luego hasta luego